En deporte nos vamos a toda velocidad al autódromo. Veremos a niños que corren karts. Son niños que van a la velocidad y que nos van a contar sobre este deporte. Así que vamos. El 27 de agosto se celebró la tercera carrera puntual de kartismo que hace parte del campeonato nacional de karts. En esta carrera participaron niños de 7 a 10 años en la categoría Micromax, niños de 9 a 13 años en la categoría Minimax y niños de 12 a 16 años en la categoría Junior Max. Estamos aquí en Autódromos Unix. La carrera es la tercera, tercera puntual y por ahora vamos ganando. Ya gané la primera manga. Este deporte lo practican niños desde los 5 años. Deben tener su equipo de seguridad, como casco, protector de cuello, traje especial, chaleco, entre otros. Yo entreno como una vez al mes, estoy aquí en esta misma pista. Se hacen 6 carreras al año, o 6 o 5 carreras al año. He ganado segundo y primero. Una vez gané tercero porque me barrí, porque me chocaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!